Esta lección la vamos a dedicar a empezar el curso, que no es fácil. Tendremos que hacer un largo laboreo, me imagino, antes de empezar esta lección y las que seguirán. Ustedes tienen el programa en la mano y, como han visto, hay bibliografía de última hora, la más reciente que existe, para que ustedes la puedan consultar. Antes de entrar en el tema, quiero sugerir a todos los que tengan tiempo y humor que se hagan con alguno de estos libros, evidentemente no todos, y menos ahora que los libros son tan caros. He dividido, como suelo hacer, la bibliografía esencial en dos partes. Para aquellos que quieren dedicar tiempo al estudio, la primera parte, para una larga lectura, tanto Rahner como Kunt ser cristiano, por ejemplo, como Bultman, como Jeremías, de todas formas, ustedes se fijarán que todos los escritores son cristianos, pero no todos son católicos. Para los que tengan aprehensión sobre lo que acabo de decir, pues la lección de hoy les va a ayudar. En segundo lugar, para una información rápida, estos son los libros quizá más fáciles de leer, he puesto al principio La Humanidad Nueva, de González Faust, que no es precisamente una información rápida. Nacieron dos volúmenes, que ahora en la edición nueva son un solo volumen, pero muy grande, y no es un libro corto, pero sin embargo es claro, González Faust, yo creo que les puede ayudar mucho su lectura. Pero sí prepárense para leer 1.200 páginas, por lo menos. Luego los demás ya son más cortos, tanto Harden, el cristianismo del siglo XX, que es muy bueno para ser leído actualmente, como Bernardo Velte. Velte es uno de los últimos discípulos de Heidegger, es sacerdote, y sobre los temas de fe escribe muy bien, precisamente porque ha venido de otros aires y otros climas. El destino del hombre y del mundo de Leonardo Boff es una maravilla, es muy fácil de leer, es muy corto y muy luminoso. León de Four, La Resurrección de Jesús y el mensaje pascual, parece que habla sólo de la resurrección y habla realmente de Jesús, como hablaremos nosotros este año. Paul Guérin es muy conocido también, el credo hoy, y muy bueno porque el credo es siempre el símbolo del cristianismo. Y luego ya aconsejé otra vez el catecismo de la Conferencia Episcopal Alemana, que ha sido adoptado y traducido en cierta forma por la Conferencia Episcopal Española, publicado por la BAC aquí en Madrid hace dos años. Cualquiera de estos libros es bueno para leer, y para leer rápidamente cualquiera de estos últimos. Si quieren mis preferencias, yo empezaría, si hay tiempo, con González Paus, o con la Conferencia Episcopal Alemana, o con el primero o con el último de los que están reseñados en la bibliografía. Bueno, y ahora empezamos pues el curso, después de la bibliografía empezamos el curso. Como el curso de este año es un curso muy especial, como verán, yo sugeriría y pediría que hagan un esfuerzo todos para que después de la clase, de la segunda hora de clase, haya diálogo. Creo que es esencial el diálogo. La gente nueva, pues, que escuche un poco el diálogo y luego se lance, y los que ya llevamos años aquí, ustedes aguantando, yo disfrutándoles, hagamos diálogo por nuestra cuenta, pero sí, yo no puedo evitar exponer las cosas desde mi punto de vista, que sobre los miles de billones de puntos de vista posibles, el mío es uno, y posiblemente no el mejor. Es decir, que lo que digo no es más que un símbolo de lo que no digo, que es lo que debería ser dicho. Y esto en diálogo puede ser tirado, tirando del hilo, podría salir del ovillo, y el diálogo colabora a que la clase sea no solo amena, sino iluminadora. Así pues, suplico que después de las clases haya diálogo, y que hagan un esfuerzo para hacerlo, menos cuando la clase quizás se alargue demasiado, cosa que a veces no sé evitar. Por un lado. En segundo lugar, esta introducción que es toda la clase de hoy, las dos horas de clase de hoy son introducción, supone necesariamente el curso pasado, como diré ahora inmediatamente. De tal manera que todo lo que diremos este año, si no se tiene en cuenta lo dicho el año pasado, tener en cuenta significa haber asistido al curso, evidentemente, o por lo menos haber oído algo, o alguna cinta, o algún amigo que lo cuente mejor que el original. Entonces, sí que se puede seguir el curso este año. Si no, no. Si no, no, fíjense qué importante es esto. Si no, no, porque lo que iré diciendo está extrapolado, es decir, está fuera de sitio, es excéntrico. Y ya dije el año pasado, es que normalmente las cosas no son malas o falsas, porque sean malas o falsas. Con que se disloquen, son malas. El hueso de un brazo es muy bueno, pero dislocado el hueso y sacado por aquí, es muy malo, el mismo hueso. Lo que diremos hoy, supongo que es verdad, supongo que es verdad, es lo que diremos durante el curso, pero si no se coloca dentro del clima del año pasado, está dislocado. Y por eso a veces me sale, lo digo por lo que ahora voy a decir, a veces me sale sin querer, y es que si hay un diálogo de alguien que no estuvo, o que no tiene en cuenta lo del año pasado, sin querer, y por esto quiero que nadie se ofenda, suelo decir, esto lo dije el año pasado, y parece que es una arrogancia, es decir, tú eres un tonto, que como no estuviste el año pasado, esto lo hacemos en la cátedra, como tú el año pasado no estuviste, quedas suspendido. No es esto lo que quiero decir, pero sí que lo tengan en cuenta, a veces sin querer uno dice, mire, lo que usted está preguntando, no se lo puedo explicar, porque necesita todo un año de explicación, y este año es el del año pasado. Esto quiero decir. Si sale, pues perdónenlo, pero a veces sale. Yo me he dado cuenta que sin querer digo, pues si esto es lo del año pasado, y el pobre interrogante se queda suspendido en el aire, y en interrogante. Pero sí que es importante, porque no nos entenderíamos. Por otra parte, en cuanto al cristianismo, por lo que toca la persona de Jesús, que es lo que vamos a ver este año, han sucedido cosas importantes en estos años últimos, las cuales no se pueden decir otra vez, sino desde la antropología, que es lo que hemos estudiado, y lo que el año pasado vimos más de cerca. Así que suplico a todo el mundo que tenga en cuenta bien todo lo del año pasado, y que a través de lecturas que he aconsejado, o a través de alguna tertulia de ustedes sobre el tema del año pasado, vayan colocando las piezas de este año, y verán cómo el curso queda muy bonito, y además muy de hoy. Ya empiezo, pues, con la clase. Y por qué el curso ha de ser muy de hoy. No se dijo todo lo bueno en la Suma de Santo Tomás hace 700 años. Y si queremos ser fieles a las fuentes, no se dijo todo de una forma definitiva hace 2.000 años en los Evangelios. Sí, eso es lo que vamos a ver hoy. Sí que es verdad. Pero todo se dijo, tanto lo de Santo Tomás como lo de los Evangelios, de una forma dinámica. De forma que no hay más que un hombre que sea de verdad cristiano, y es el hombre nuevo. Los viejos, los reciclados y los repintados son, todo lo que se quiera, venerablemente viejos, admirablemente repintados y fuertemente reciclados, pero no son nuevos. Y el cristianismo hoy en día es mínimo en el mundo, primero por vocación, porque es fermento en la masa. Pero en segundo lugar, su actividad es mínima, no porque no tengan razón, sino porque la tienen vieja, la razón que tienen. Porque no somos nuevos. Y si Cristo llamó a algo a los cristianos, es a ser nuevos. Es decir, querríanse ustedes de los siete pecados capitales y pongan este, que es actual y capitalísimo, la vejez de los cristianos. De la cual responderemos todos ante Dios. La vejez de los cristianos. No es que no hay cristianos, es que están viejos. Es que están más cerca de la sepultura que de la cuna. Cuando el cristiano es aquel que por mucho que camine, está siempre más cerca de la cuna que de la sepultura, porque en la cuna se nace para siempre. Ya lo decía Calderón, la cuna y la sepultura. Queda ya claro, ¿no? Entonces empezamos. Primer punto. Una pregunta. El curso de este año empieza con una pregunta. ¿Qué significa encarnación de Dios, Jesús y su ser? Yo supongo que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que es la encarnación de Dios y que es Jesús y su ser. Bueno, pues todos los que lo sabemos perfectamente somos los que no lo sabemos, porque los que lo saben no lo saben perfectamente. Todos los que aquí ya somos hombres somos los que no lo somos, porque los que de verdad lo son, son aquellos que intentan serlo. Eso siempre es fundamental en el hombre. Y hoy veremos esta dinámica. Bueno, ¿qué significa encarnación de Dios? Hagamos la pregunta y dejémosla flotar. Intente usted responder a la pregunta. ¿Qué es encarnación de Dios? Si queremos espantar el palomar es fácil. No hay ninguna religión de la Tierra que no conozca la encarnación de Dios. Dios se ha encarnado en todas las religiones de la Tierra, en las actuales y en las no actuales ya, en las que fenecieron. Las encarnaciones de Dios son tan conocidas en religión que todas las religiones tienen esquemas de encarnación. Por ejemplo, un Dios que aterriza en la Tierra, un extraterrestre de categoría superior que aterriza. Dios puede aterrizar en la Tierra. Quizá el primer Dios que aterrizó por aquí fue la vida, si la vida fue, como dice Hoyle, importada de otro planeta. A lo mejor no nació aquí la vida. A lo mejor vino por unas esporas extraterrestres y ahí cuajaron y fue el milagro de la vida. A lo mejor sí. La vida empezó en otra parte. Es posible. Esta vida que vino aterrizando aquí se podría, y ciertamente alguien la llamó Dios. Dios es la vida. Estamos hablando de esto. Otras religiones conocen no dioses importados directamente, caídos del cielo, que son muchos. Recuerden la mitología griega, la más cercana. Recuerden las mitologías que ustedes han estudiado. Si no son importados directamente, pueden serlo por dos vías, por dos caminos. Primero, un Dios que viene a la Tierra y fecunda a una mujer. Noten que esto los cristianos lo conocemos de cerca. Claro que lo digo con poco respeto, quizá, pero es así. Un Dios que aterriza, fecunda a una mujer y nace un semidios, como decían los griegos. Digamos, un Dios o un Dios en infieri, en camino. O al revés. O al revés. Alguna mujer divina, Venus, por ejemplo, que llega a la Tierra y no se sabe cómo, misteriosamente, es fecunda y engendra a un hijo. Es decir, que puede haber un Dios que venga de Dios con mujer o de Dios a con hombre, para abreviar mucho el esquema. Bueno, pues todo esto, las tres categorías, Dios importado directamente, Dios fecundado por un Dios a través de una mujer humana, sencillamente humana, o un Dios con una mujer divina a través de, fecundada por un hombre humano, de nuestra Tierra, nos puede traer un semidios, o digamos, un Dios entre nosotros. Cuando hablamos de esquemas de la encarnación cristianos, hablamos de este esquema de la encarnación. Habremos de leer los textos cristianos y como pronto llega Navidad, le vamos a dedicar, como verán ustedes enseguida, dos lecciones enteras al esquema de la encarnación. Bueno, pues vamos preguntando, dejamos otra vez la pregunta aquí flotando en el aire. Hablamos de estos esquemas y si queremos ser racionalistas al tipo de Renan de hace cien años, diremos, es que posiblemente el cristianismo no es más que la modernización, la repintura de cualquiera de estos esquemas de encarnación. Si el hombre hace cinco, seis o siete mil años que conoce esquemas de encarnación, bueno, que los conoce escritos, que sepamos nosotros, los conocía antes, pero no quedan restos. Si hace siete mil años que el hombre conoce esquemas de la encarnación, bueno, pues, Jesucristo no es más que un sincretista, un hombre que va por ahí recogiendo cosas, o los evangelistas, y nos van diciendo una encarnación más, que tiene la suerte de haber sonado bien en los esquemas mentales de Grecia y de Roma, o del judaísmo Grecia y Roma, y han llegado hasta nosotros, que somos judeo-greco-romanos todos. A veces un poco moros, ahora que está más de moda, pero es igual, porque Mahoma también, Mahoma el que ahora se aparece, es el que también anda por ahí en las reencarnaciones. Queda ahí la pregunta, y empezamos. Y si fuera verdad que el cristianismo justamente recoge y ensambla estas teorías pre-cristianas, antiquísimas, de encarnación de dioses, si fuera verdad que lo recoge, lo ensambla, ¿sería un problema para el cristianismo? Pregunto al revés. Si el cristianismo desechara y despreciara todos estos esquemas, ¿sería verdadero el cristianismo? Ya la pregunta es tremenda, ¿verdad? Contra lo que solemos pensar. Si el cristianismo no es original, ¿qué? ¿Qué se sigue de aquí? Y si el cristianismo es original, es decir, una novedad total, ¿qué se sigue de aquí? Si Cristo viene y dice, a partir de aquí, todos los humanos no habéis hecho más que graznar, yo vengo a hablar. Sería nuevo, ¿verdad? Y lo aceptaríamos porque nos enseña a pasar del graznido al habla. Y si Cristo llegara y dijera, no he venido a destruir nada de lo antiguo, vengo a decir la última palabra sobre ello, ¿qué es mejor? La última expresión es de Cristo. La primera no. Por ahí vamos a empezar. El año pasado vimos que el hombre a partir de unas dimensiones antiguas que no conocemos demasiado bien, empezó a caminar y al caminar siempre hacia metas nuevas, muchas veces no conocidas, este hombre va avanzando nunca en línea recta, la línea recta es el tiempo, que es ideal, el tiempo del cero a 1990. Pero el hombre, esta línea del tiempo no la hace así, sino que la hace así, de forma que en muchos momentos de la historia, este hombre, se acuerdan del año pasado, cuando viene por aquí, tú dices, hombre, si este hombre camina hacia allá, en este momento retrocede, y el año pasado ya preguntábamos, vamos a ver, si yo tengo que ir de aquí, de cero al noventa, y no tengo más que este camino, cuando estoy aquí, realmente me alejo de la meta, voy para atrás, pero pregunto, realmente me alejo de la meta, si yo no tengo más que un camino, lo pongo más visible, este es un camino, este es el punto O y este es el punto A, cuando yo camino este trozo, está claro de aquí, está muy cerca de uno, pero voy por acá, si no hay más camino, cuando hago este trozo, me alejo de O o me acerco a O, eso es fundamental entenderlo, por eso no somos demasiado euclidianos, no es verdad que la línea recta sea la más corta entre dos puntos, esto es una geometría, hay muchas otras, si no hay más que este camino A, al caminar, mientras, y esto puede durar a lo mejor mil años, háganlo ustedes largo, ala, fíjense usted que retroceso, incluso ha pasado más atrás de donde empezó la brutal de A, y preguntamos, bueno, pues cuando hace este camino que le dura dos mil años hacia atrás, ¿realmente va hacia atrás o se acerca a su meta? Bueno, pues este hombre, haciendo caminos tortuosos, avanzó durante siglos y siglos, es lo que vimos el año pasado, y avanzó hacia, digamos lo desconocido, pongamos un interrogante, el 90 es donde estamos nosotros, pero está claro que el tiempo continúa, si lo del Golfo se resuelve, A, el hombre, camina hacia una meta quizá no conocida, pero camina hacia adelante, ciertamente, el año pasado nos preguntábamos, ¿y cómo camina? primera constatación del año pasado, el hombre camina en un esfuerzo casi inexplicable por sobrepasarse, se pregunta, el hombre vive ahora en la dimensión de la tierra, lo natural o terreno, y se pregunta, ¿y por aquí qué hay? Esto se llama el cielo, para entendernos en términos viejos, el hombre anda por aquí, pero curiosamente no se conforma con el toldo que tiene y se pregunta, ¿y por allí qué hay? Y aparecen los dioses, claro que son inventos del hombre, naturalmente, no solamente esto, por allí que hay cuando dice, pues hay dioses, y ahí está Venus, y está Júpiter, y está, muy bien, o está en el animismo, pues la fuente de la vida, muy bien, cuando el hombre ha aclarado que él está en la tierra, porque por encima de la tierra, en lo sobrenatural, viven sobrenaturales, que son los dioses, todavía quiere más, y dice, y yo no podría agujerear el toldo y asomarme un día aquí, a ver qué pasa, no solamente sabe que hay dioses, sino que quiere saber cómo son, quiere conocer su naturaleza, y dijimos el año pasado que todo el esfuerzo del hombre, todo, incluso el terreno, sembrar, cultivar, matar, hacer guerra, procrear, todo esto no son más que esfuerzos de inmortalidad, es decir, esfuerzos por pasar, a ver qué hay por allí, y no sería posible que yo encima me quedara por allá arriba, y es cuando aparece la inmortalidad, o el sentimiento de inmortalidad, ya nos preguntábamos, pero qué le pasa a este hombre, si tiene aquí todo lo que quiere, comida, cuando es feliz, claro, comida, bebida, tiene todo lo que quiere, ¿por qué devanarse los sesos pensando que habrá por allá arriba, si es que hay algo por allá arriba, si es que hay arriba, siquiera, y encima, ¿por qué se empeñará en la escalerita esta para subir hasta arriba y asomarse por lo menos ahí? Y decíamos, era la conclusión, que este hombre caminando, al caminar, no camina horizontalmente, sino que camina entre horizontal y vertical, va levantando el vuelo hacia arriba, por decirlo así, y que al hacerlo se está logrando, y que por tanto, si este hombre lo pintamos al principio en el paleolítico pequeñito, podríamos decir que en el paleolítico superior este hombre es mayor que, y en el megalítico es mayor que, y en el neolítico es mayor que, y cuando llega a Roma es mayor que, y cuando llega a la edad media, a pesar de las tortuosidades de su camino, al final avanza, y cuando llega al año 2000, pues es el hombre mayor que, decir que el hombre desde un principio hasta hoy, ha ido creciendo, y al empeñarse en asomarse arriba, lo que ha logrado ha sido crecer él, esto es muy importante, lo cual quiere decir que el hombre que no se empeña en asomarse arriba, se queda pequeño, el crecimiento hacia arriba es crecimiento de dentro, esto es del año pasado, es fundamental entenderlo porque hemos de hablar de la encarnación de Dios, es decir, lo que parece el camino contrario, el hombre se empeña en subir por aquí y cuando está subiendo de golpe, pues le aparece Dios con una serie de rayos y la ilumina, esto es la encarnación de Dios o la locuela, la locución, Dios que habla, la locución de Dios, no corramos tanto, puede pintarse así, pero de momento interesa esta figura, el hombre desde que aparece, o por lo menos desde que tenemos noticia de que piensa algo, se esfuerza siempre por seguir hacia adelante, digámoslo en negativo, el hombre es un ser que se caracteriza donde le pilles, ves aquí, ahora este hombre, este era el paleolítico superior, muy bien, este hombre, ¿en qué se caracteriza? ¿en qué camina para adelante? es decir, que pasado mañana estará en el megalítico, esto por un lado, pero segundo, dígalo en negativo, este hombre del paleolítico superior, ¿en qué está descontento de este? es decir, es como es mayor que este, es decir, este hombre tiene una característica y es que se avergüenza de este, que fue él hace dos días, es típico, no sabemos que la oveja se avergüence de su abuela, nosotros sí, no tanto el abuelo, esto creo que ya los del año pasado me entienden bien, el abuelo soy yo, yo soy, sí soy hombre, un ser que no estoy conforme con lo que fui el año pasado, eso soy hombre, si yo estoy conforme con lo que fui el año pasado, soy un año viejo, y eso no puede ser, ya está dicho, luego, ¿qué cosa? este hombre, mirado para atrás, este hombre es aquel que se ha ido de este, que fue él, la historia humana, la filogénesis, es ontogénesis, es lo que digamos de la historia, lo decimos de cada uno de nosotros, ya también está dicho, este hombre se va para adelante porque se va de este, y cuando este hombre era este, yo a los 30 años o mi abuelo en el leolítico, se iba de este, y este, pues se iba del póngido anterior, del monete, ¿qué decía Darwin? Fíjate, es decir, que lo que hace que no seamos animales es que no seamos sido del animal, vaya, vaya, no, es que lo que hace que estemos en el siglo XX es que nos hemos ido del XIX, luego los que están en el XIII, que son mayoría, fíjate por donde andan de humano, y los que predican que lo que hay que hacer es volver atrás y ser fieles al pasado, fíjate lo que están traicionando, están traicionando el caminar, es decir, el comportamiento total y absoluto y revocable de lo humano, lo que caracteriza al hombre es el descontento, del pasado y lo que hace el hombre animal es el estar contento del pasado, no hemos de maldecir de nada, pero hemos de irnos de todo, es el caminar de la humanidad y ahí viene la curiosidad, esta curiosidad y qué habrá por aquí, es igual que preguntar en vertical, qué hay por allá arriba, porque a vez que preguntas e intentas escalar hacia arriba, ver qué dioses se mueven por aquí, por aquí, por aquí,